Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana Y lustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la Calle Música A mi me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la sacadilla A mi me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Música 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 Música